La memela es una tortilla hecha a mano con una base de una salsa de chile chicole con frijol, lleva queso de hebra, lleva plátano frito, huevo duro, la carne que puede ser chinameca, sara o pechuga, aguacate, media crema y queso. Esta es la memela y es conocida como la pizza mexicana. ¡Qué delicia! Deme la pizza, se va a llamar de ahora en adelante. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal Güerito Vlogs TV. Todavía me encuentro aquí en la Isla Familia, en Ciudad del Carmen, una isla que me ha cautivado. La verdad, la gente es muy amable, su gastronomía, ni que se diga, el coco y el cocofich está siendo súper efectivo. Hoy tenemos un video súper emocionante porque vamos a visitar un restaurante que se llama Antojitos La Negra. Así vamos a comer comida veracruzana aquí en Ciudad del Carmen Campeche. Familia, estoy súper emocionado porque yo personalmente fui a Veracruz hace como un año y medio. Me gustó muchísimo su comida y encontrar un pedacito de veracruz. Aquí en la isla no tiene precio. Estoy muy emocionado porque las famosas memelas sirve, las voy a encontrar aquí. Es un platillo tradicional de veracruz. Tengo un chingo de hambre. Quiero probar ese famoso platillo ya que sí familia, son de los platillos más ricos que nos puede ofrecer veracruz. Que es un estado hermoso aquí de la República Mexicana. Vamos a grabar el restaurante, vamos a probar la comida veracruzana, también vamos a contarle un poquito de la historia del restaurante. Que sí, este restaurante tiene 10 años. Estoy comprando sus chetos, sus palomitas, sus refrescos que este video les va a dar un chingo de hambre. Bueno familia, acabamos de llegar al restaurante. Quiero que vean porque también manejan lo que es de libre y sí, todo lo que ustedes quieran, familia, se los llevan a la puerta de su hogar. Este carrito está bien bonito, verdecito y este logotipo de la negra. Vamos a ver por qué le dicen la negra, será que es negra o no. Vamos a entrar para mostrarle cómo es el restaurante. ¡Gracias! 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 Una casa común, familia, acondicionado a un restaurante. La verdad es que me gustan muchísimo sus colores. Aquí tienen 4 años, antes estaban hacia la otra calle. Este restaurante lo atienden toda la familia, así es 100% familiar y tengo unas ganas de probar sus antojos. Ya no espero la hora de comer la famosa memela. También tienen lo que son jalitas, ceviche de pescado, dedos de queso, antojitos, desayunos al gusto, huevos motuleños. Este nunca lo he probado, huevos motuleños. Tienen también lo que son chilaquiles con huevos, chilaquiles con pollo, chilaquiles carne asada. También tienen lo que son sus empanaditas combinadas, suaves, tostadas, memelas. Tienen una cantidad de antojitos riquísimos. Llegó una sopita de pasta que se ve deliciosa, calentita, con una famosa soda de raíz, que sí es emblema aquí de la isla. Deliciosa, a mí me encanta, abuelito también. Soda de favorita. Vamos a probar este caldito que se han visto. Vamos a poner un limoncito porque ya no sé, pero a mí me gusta mucho la sopa que tiene caldito, así con tantito limón. Vamos a probar este caldito que se ve delicioso. Tiene verdurita, ¿no? Y dice que tiene yuca. Bueno, yo siento que pareciera que sí. Vamos a preguntar. Nos llega nuestro segundo platillo que se llama en molada. Son como unas enchiladas, pero de mole. Vamos a probarla, se ve deliciosa. Este pollo, uff, tiene mucha cremita. Mi abuelita la va a probar, se ve deliciosa, abuelita, de verdad que sabe muchísimo a mole. Me encanta el mole. Pues yo soy muy fan del mole, la verdad, desde siempre me ha gustado mucho el mole. En especial el mole de este tipo así, que es como rojito. Me gusta mucho. Son de las cosas que yo extraño mucho de Puebla porque tienen el mole más delicioso que he probado. Entonces voy a comprobar con estos a ver qué tal en Ciudad del Carmen, ¿no? Se ve muy bueno y sabe muy bueno. Si saben hacer el mole, ¿eh? No le piden nada a las enchiladas emboladas poblanas, ¿eh? Es carne asada, lleva una cecadilla, un sopecito, ensalada, frijoles, salchicha y chorizo argentino. Y ensalada con aguacacito, o sea, voy a tomar. ¿Esto es muy de veras, no? Pues sí, prácticamente sí. Igual que aquí en Ciudad del Carmen. Wow, miren esta chulada, Amilia, miren. Todo esto está completo. Este es un platillo súper completo. Ya tiene todo con esto, ya. Ya, ya comiste, ya. La verdad me quedo sorprendido. Este platillo está súper completo. Tiene de todo un poquito. Hasta un chile ahí para que te enchile. Uff, tiene de todo, güerita, la verdad. Trae su ensalada, trae carne, trae colguitos. Es un sopecito, trae cebollita también así, asadita. Quiero probar el sope que se me antojó. Hasta creo que es chorizo argentino. ¿Sí? Es chorizo argentino que tiene, ajá. Vamos a probar este sopecito. A mi abuelita le encanta este tipo de comida. Esta que está súper rica. Con tortilla de harina. Chorizo argentino. Rico. ¿Qué nos trae ahí, amiga? Aquí le traigo una picada de chicharrón en salsa verde. Una gordita de cebrada. Y una empanadita de queso. ¡Wow! Todo se ve delicioso. Miren esto. Lo que les voy a mostrar aquí, familia, son unas picadas. Que es muy famoso también de Veracruz. Es de chicharrón. Quiero que vean esto. Buen provecho. Se ve riquísimo. Tan picocita, ¿eh? Pero rica. Esa carne se ve buena, ¿eh, güera? Está tiernita, está suavecita. Tiene buen sabor. Me gustan las ojolitas así asadas. Bueno, la memela es una tortilla de jamano con una base de una salsa de chile chicole con frijol. Lleva queso de hebra, lleva plátano frito, huevo duro, la carne que puede ser chilameca, asada o pechuga, aguacate, media crema y queso. Esa es la memela y es conocida como la pizza mexicana. ¡Qué delicia, ya lo vamos a probar! Tremendos platillos, ¿eh? Teníamos ya tiempo comiendo lo que era puro marisco, camarón y nos hacía falta este tipo de comida casera, rica, antojito. De verdad, estoy súper contenta. Igual estos chilitos, familia, son hechos 100% en casa. Y voy a probar algo que a mucha gente le gusta, que son las gorditas. A Cuerita le gusta muchísimo, a mí también. Bueno, familia, llegó el momento de probar lo que es el platillo estrella. Yo, personalmente, no sabía que era una memela hasta que lo estoy viendo con mis propios ojos. Como dicen ellos, esta es la pizza mexicana. Quiero que vean, familia, muy famoso este platillo en Veracruz. Bueno, ya lo come en cualquier estado, pero sí, este es originario de Veracruz. La verdad, no sé cómo comer esto, no sé ni por dónde empezar. ¡Wow! Es la pizza de los mexicanos. Guarita dice que como es la pizza mexicana, ella lo va a picar como pizza. Trae platanitos. Sin palabras, guarita, se ve que está delicioso. Yo quiero probar también, ¿eh? Déjame un poquito, ¿eh? Lo que más me gusta de la memela es la combinación de como de salado con dulce, porque trae platanito frito. Eso me gusta mucho. Vamos a decir de verdad, guarita, ¿eh? Bueno, yo me la voy a comer como una pizza mexicana. Deme la pizza, se va a llamar de ahora en adelante. La verdad, me ha sorprendido. Está bien rica, la verdad que tiene tantas cosas que es como una combinación de sabor y una fusión de sabores. Pero está muy buena, ¿eh? La verdad, me ha sorprendido la memela. Toda la comida estaba muy buena, pero me ha sorprendido la memela. Y me quedo con la memela, de verdad, me encantó. Estoy con Camila, que es una de las encargadas. Nos va a contar un poquito de la historia del restaurante. Te cuéntame de dónde sale este restaurante de Veracruz, de comida veracruzana. Así es, así es. Bueno, nosotros llevamos 10 años con el negocio. Originalmente, este negocio se llamaba La Casa Verde. Posteriormente, hemos tenido unos pequeños cambios. Hemos cambiado nuestro concepto. Y por fin se llama La Negra Antocitos, el sabor de Veracruz a tu mesa. Ese es nuestro eslogan. Y esto surge ya que, bueno, mi mamá es la encargada de la cocina. Es una de las personas principales de este negocio. Y a ella, en la familia, siempre le hemos dicho La Negra. Entonces, La Negra para acá, La Negra para allá. Y es por esto que, como es de las principales y la más importante, se podrían decir, del negocio, decidimos ponerle La Negra. Y ella es de Veracruz. Es por eso que se llama La Negra Antocitos, el sabor de Veracruz a tu mesa. Yo pensaba que le decían La Negra porque era negra. No, es de cariño. Es de cariño. O sea, vamos a aclarar porque sí, tienen como algunos detallitos en las mesas. Muéstranos un poquito esta decoración tan bonita. Sí, bueno, con nuestro nombre, pues es algo que se relaciona con el nombre. Yo voy a cargar que todos nuestros adornos, estos mesas, los cuadros que tenemos en las paredes, los cuadros, todo, todo, está hecho 100% por manos por militas aquí en la isla, fueron realizados y todo es talento en la tarde. Wow, súper bien. Mira este que está por aquí. Bueno, familia, le hago una cordial invitación para que vengan aquí los antojitos. La Negra, de verdad, tienen una carta enorme que pueden elegir lo que ustedes quieran, lo que ustedes les guste, lo que ustedes quieran. De verdad, tiene mucha variedad. A mí me encantó comer aquí. ¿Volvería a comer? Claro que sí. Todo está súper delicioso, la atención, la amabilidad, la verdad que todo está increíble. Bueno, amigos, pues les invito a que vengan a conocernos, a probar nuestros platillos, estoy seguro que les va a encantar. Van a quedar fascinados con todo lo que tenemos aquí y no se van a perder de probar todo lo que tenemos para ustedes. Familia, ellos también tienen un canal de YouTube. ¿Cómo te pueden seguir en YouTube? Me pueden encontrar como Camila Marquez, así como tal. ¿De qué se trata tu canal? Pues hay algo de todo, hago vlogs, hago tutorial, hago eventos, hago de todo un poquito para entretenerlos. Puedes dejar aquí su canal en la descripción del canal para que la sigan, para que le den mucho, mucho amor. Bravo, gracias. Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes. Búscame en Instagram como GualitoTV. Y gracias, familia, por el apoyo. Dios los bendiga, cuídense mucho y espero que les guste toda esta saga que estoy haciendo aquí en Ciudad del Carmen. Conociendo restaurantes, lugares turísticos, las mejores playas. La verdad que estoy súper fascinado con este lugar. La verdad que no sé ni qué decir porque siento como emociones encontradas con esta isla, la verdad. Cuídense mucho y gracias por el apoyo.